Son las 8 de la noche y ya estamos conectados aquí a través del Insta Live de Witsi TV y bueno en esta división de Witsi TV Grupero Bien Puesta La Tejana porque hoy tenemos a una potra, a una potra Zaina, la potra que nos encanta y por supuesto que trae nuevos, nuevos temas, nuevas interpretaciones ahora Cristina Gayner en unos minutitos más aquí a través del Insta Live de Witsi TV entonces vamos a conectarnos en unos minutitos con ella mientras tanto yo les recuerdo por favor conéctense a nuestras redes es WITZI Witsi y el TV es T-E-V-E Witsi TV o el hashtag lo más espectacular los va a llevar a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, a nuestro Facebook y a nuestro Twitter así es de que a estar muy atentos de todo este contenido que estamos haciendo para ustedes en estas redes sociales y en un momentito más la potra Zaina, nuestra guapísima ahora Cristina estará aquí en vivo y en directo para platicarnos justamente de lo que tiene preparado en cuanto a la música se refiere y ya vamos a saludarlos aquí me dice Mitli, hermoso, mi bizcochirititete, ¿cómo estás? nosotros ya bien puestos, ya bien puestos con el sombrero, las botas y el sombrero para traerles lo más espectacular eso, a ver, vamos a ver ¿quién más anda por ahí? los saludo, los saludo Bolita, miran, Bolita, ya tenía rato de no verte, Bolita ¿dónde has andado? Lina, hola Paso Soto ahí estás, desde Chile Atenea, Atenea, muchas gracias desde Chile ay, ¿quién más anda por ahí? Karoluni Darlene eso, muchas gracias muchas gracias por estar conectadísimos aquí a lo más espectacular y por supuesto, está también nuestro canal regional nuestro canal grupero que es Witsi TV grupero manda saludos, porfa, Darlene besos, Darlene, claro que sí te ves guapísimo con sombrero muchas gracias y ya la veo, ya la veo por ahí ahí vamos a conectarla ahora sí en la unancia espectacular de Witsi TV bienvenida esos corazones que se vean muy grandes muy grandes para recibirla con todo el amor y todo el cariño venga ay ya la teníamos ahí ya la teníamos ahí está ahora sí mi bellísima Aura ¿cómo estás? mira qué bien tú también bien puesto el sombrero como debe de ser la tejana ¿cómo estás? qué gusto saludarte feliz de verte como siempre hermosa divertida eres una mujer que siempre nos da positivismo cuando vemos tus redes sociales cuando te llegamos a encontrar en algún evento siempre tienes esa actitud que nos encanta y nos fascina ay qué lindo eres gracias por esas palabras la verdad es que sí soy una mujer muy positiva muy 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 alejante me encanta todo lo que hago me encanta mi trabajo todo lo que hago créeme lo hago con todo el amor con todo la pasión y creo que eso se nota yo me divierto con todo me encanta mira tenía yo acá mi sombrero negro me lo iba a poner hoy pero cuando te vi así en vivo dije ay no se lo cambio se lo cambio van a decir que van a decir que nos pusimos de acuerdo no señor no 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 miren la potra Zaina ahí está con ese sombrero también ahí mostrando a esa potra en ese grabado maravilloso y cuéntame porque bueno la potra también de la canción ya ya te has consagrado con este título y la última vez que te vi justamente fue en el evento de un nuevo canal aquí en México que se llamaba Sonji que tenías ahí el proyectito de aparecer en alguna programa en alguna parte de la programación de este canal ah no lo recuerda hace mucho o cuándo ya tendrá como dos añitos pero no hay una cadena de televisión sí digo antes oye me piden mucho me piden mucho ya yo no oye ya no me acuerdo de lo que hice ayer oye pero además muy contentos porque ahorita estás estrenando un temazo decepciones y vaya que de repente nos pasa que nos decepcionamos de los amores ay mi corazón yo creo que eso hace parte de todos los seres humanos no o sea como como la pasamos en el amor no o sea y más hoy en día no con esto como tan efímero con esto de las plataformas digitales pues nos damos cuenta que pues no hay nada seguro no hay nada seguro no y a veces conocemos a alguien y nos damos cuenta oh no este es el hombre de mi vida y le ponemos todo y resulta que no resulta que solamente es un momento entonces hay que ser honestos hay que ser honestos oye que te digan la verdad a ver vamos a ser honestos ahora vamos a a platicar de esa etapa que tú tú viviste ahora sí que como dicen solamente una vez en mi huerto tú solamente te casaste una vez y duraste muy poquito solamente dos añitos casada ¿qué pasó ahí? oye pero estás bien informado estás bien informado como debe de estás bien informado compadre qué bueno me encanta me encanta sí la verdad es que bueno fue con la única persona que ha hecho digamos digamos lazos legales que fue con el padre de mi hijo la verdad no sé yo agradezco mucho porque porque ese hijo a mí me ha traído muchas bendiciones yo siento que él ha venido a enseñarnos muchas cosas muy hermosas y muy positivas tanto al padre de mi hijo como a mí sí tuve otros amores que duré un poco más pero en general bueno no sé yo creo que como todas las personas pues sí vivimos el amor se nos presenta le apostamos pero no sé siento que todos los seres humanos estamos en constante transformación en constante cambio es más he llegado hasta pensar que de verdad no sé no creo que existan esas relaciones de mucho tiempo no sé cómo le han hecho no es bien complicado y cada vez se vuelve más como bien decías y más ahorita con esto de la pandemia ¿cómo le haces para el apapacho? no eso es muy difícil muy difícil yo no sé no sé cómo cómo le hará uno ahí la verdad es que no no entiendo pero pero bueno no importa igual de todas maneras yo he vivido el amor he vivido el amor en todas sus manifestaciones yo he amado me han amado me ha apasionado he arriesgado por amor me he saltado la ventana por amor wow la verdad le he apostado le he apostado y no me arrepiento porque gracias a todo ese ese amor o esa esa química que he sentido por algunas personas este me han nutrido ¿no? entonces eso me da todo el engranaje para poder interpretar estas canciones de amor y desamor pero con todo el despecho ¿no? eso oye y ahora que nos cuentas estas experiencias eso de saltarte la ventana ¿sería lo más loco? ¿qué sería lo más loco que has hecho por amor? no mi amor si yo te contaba no bueno antes era mucho más más arriesgada ¿sabes? antes sí lo que sea por ese amor o por ese amante no ya no ya no bueno no lo sé lo que pasa es que cuando te han decepcionado mucho en el amor uno ya el corazón uno lo cuida ¿estás de acuerdo? ya no te avientas tanto y sí vuelves a sentir otra vez química vuelves a sentir emoción pasión enamoramiento pero pero ya la cosa es como más más tranquila ya ya eres capaz de discernir ¿no? y decir no pues no este hombre no me conviene no no es para mí o está casado o o o tiene ojos para otra persona que no soy yo entonces he aprendido a tener amor propio he tenido he aprendido a amarme a mí misma y a decirme pues no 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 me voy a aventar a estar con alguien que no quiere estar conmigo o que no quiere apostarle igual que yo por supuesto y en este video de decepciones estamos viendo unas escenas muy pasionales con un chamacón muy galanzón también se ve que que sufriste ahora ahí en ese video muchísimo no ay el amigo es que no es humano compadre no es humano caray me pone oye ese modelo ruso de 1.90 yo te juro no sabía qué hacer no sabía si mirar arriba abajo oye por ejemplo cuando cuando se hace el cast para para el video te dicen oye tú escógelo o ya te dicen y te llegan con el con el modelo bueno hay una propuesta ¿no? por parte de la producción esto fue una producción de Ecodiscos Field y dos meses antes se planeó la historia se planeó absolutamente todo y ahí es donde me dicen oye mira tenemos esto ¿no? y pues mi amor con semejante regalo yo que iba a decir tú dijiste sí aprobada 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 yo lo dije no pero si esto es lo que me recomendó el doctor oye ¿y qué pasa por ejemplo ahora que de repente se ha dado mucho también las relaciones en donde ya no tienes que ser de la misma edad para poder disfrutar de la pasión y el amor tú no estás limitada a decir ya si no son de 40 de 20 de nada es que mi amor el número hoy en día es lo de menos de verdad créemelo yo creo que ese paradigma se ha ido rompiendo poco a poco gracias a Dios ¿no? porque antes si una mujer no se casaba o no tenía un noviazgo con un hombre 10 años mayor ay entonces era mal visto ¿no? o el hombre viejo mírame nada más qué paradigmas el hombre viejo gordo pofo calvo de 75 años podía andar con una niña de 25 y todo el mundo le aplaudía ¿no? ay no qué maravilla ay no no qué belleza no hombre o sea no ahora ya creo que aquí lo que cuenta es el sentir aquí lo que cuenta es el amor o sea va mucho más allá de los números o sea de verdad te lo digo si yo encuentro una persona no sé 10 años menor que yo o qué sé yo y estar dispuesto a acostarla conmigo pues estaré con esa persona o si es más grande que yo un límite de decir yo ya de menos de 20 ya no pues no mi amor tan tan chiquitos no porque si no estaría como estando con mi hijo ¿no? sí 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 no no bueno hay que también ser objetivos o sea yo por el menos pues sí con chicos tan tan jovencitos pues obviamente no a lo mejor puedo pasar una noche increíble ¿me comprendes? a lo mejor lo puedo hacer pero pero pretender que puedo yo tener una vida o un compañero de vida de esa edad me parece que eso es como irreal irreal ¿por qué? porque pues las etapas son diferentes ¿no? o sea un muchacho de no sé 17, 18, 20 años pues tiene otra cosa en la cabeza imagínate ya una persona arriba de 40 años ya ha hecho muchas cosas ha quemado muchas etapas y ya lo que quieres es un compañero de vida que te acompañe que te apoye que trabaje juntos que te haga el amor delicioso este sin compromisos porque además pretender que una persona de 30, 40, 50 años no tenga una historia personal y familiar pues es como absurdo ¿no? claro entonces no mi amor yo soy objetiva o sea yo tan jovencitos como si fueran mis hijos olvídalo o sea no, no, no me encanta me encanta platicar que sean mis abuelitos no o sea abuelitos tampoco pero bueno no lo sé no lo sé si encuentro un hombre maravilloso que me trata como una reina y es una dulce y agradable compañía a lo mejor sí a lo mejor me consigo mi super daddy está de mola mi amor está de mola mi super daddy está de mola está de mola oye pero justamente ¿qué le ha faltado ahora? porque me imagino que pretendientes no, no deben faltar no, no siempre los hay hombres y mujeres en serio y ya, ya en esa nueva este división ¿qué onda? o sea de repente ha sucumbido también esos encantos para que ve compadre lo que hace este cuerpecito eso es lo que te iba a decir hace un ratito que lo importante ahorita el mensaje que estás dando es que hay que disfrutarse o sea como ser humano disfrutar de tu sexualidad disfrutar de los impulsos que el cuerpo te pide y no limitarte o sea no verlo mal mientras no le hagas yo creo que ir rompiendo con tabús ¿no? porque la sexualidad es parte de los seres humanos saberlo con naturalidad y yo te voy a decir una cosa ahora con todo esto que estamos viviendo cada vez va a tener que ser mucho más natural eso de las plataformas esto del sexo virtual del webcam o sea va a ser más natural cada vez antes era tan tan prohibido y tan tan tabú que todo el mundo se asustaba después lo vamos a ver de una manera pues tranquila normal hasta un negocio es que las prioridades van cambiando y el mundo también va cambiando ¿no? entonces y tú en sí siempre has sido una mujer muy sensual muy sexual incluso has posado en revistas desnuda y muchas actrices que han pasado por esta etapa después que tienen hijos se ven como afectadas por la situación porque dicen ay no es que mis hijos se encontraron problemas en la escuela ¿qué pasó en tu caso? ah pues no qué buena pregunta no ¿sabes qué? no lo recuerdo no lo recuerdo mi hijo estaba muy pequeño cuando yo por ejemplo posee para para revista H extremo que además me encantaron las fotografías también hice revistas ojo pero no 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 recuerdo ningún episodio que yo haya vivido con mi hijo que mi hijo me haya echado como como un comentario un reclamo o algo no lo recuerdo pero lo que sí te digo es que con el paso del tiempo nos convertimos en muy buenos amigos y muchas cosas pues yo tuve que explicarle a mi hijo y mi hijo no hombre es mucho más maduro que tú y yo juntos sí de hecho me encantó que no le asusta absolutamente nada absolutamente nada o sea la verdad es que es impresionante o sea muchas cosas de las que yo he aprendido las he aprendido a través de mi hijo o sea hemos sido amigos hemos sido cómplices de muchas cosas y así como él respeta mi vida yo respeto la de él mi hijo sabe todo de mí ¿tú crees que yo acaso me ando escondiendo o ando pensando ay no ¿qué va a pensar mi hijo? ¿qué va a pensar mi mamá? no hombre qué maravilla nadie se hace por uno mi amor nadie hace la vida por uno cada quien decide lo que quiere ser y cómo quiere ser aplausos aplausos de pie por esa declaración oye justamente estaba yo viendo una historia en donde él ponía orgulloso de que ella es mi madre ¿cómo ves? ¿qué más le puedes pedir a la vida? exactamente mi amor y no sabes o sea él me ha dado muchas alegrías a mí Demian me ha dado muchas alegrías es un excelente muchacho es un hijo formidable o sea de verdad te lo digo es un hijo formidable estudioso un chico apasionado con lo que hace guapísimo muy maduro para su edad en este momento montó su consultorio virtual de numerología de reiki de inteligencia emocional entonces muy recomendado ¿no? para la gente por ejemplo todo lo hace a nivel virtual y ayuda a muchas personas ayuda a muchas personas entonces a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo imagínate mi hijo dándome cursos y dándome terapias oye y con esto obviamente se disipa todas esas publicaciones que en algún momento dijeron que él se había ido a vivir con su papá que porque a lo mejor tú te la habías traído a México y demás con esto queda disipada toda esa situación no mi amor yo sé mira cuando uno es persona pública muchas cosas se dicen y la gente no sé intuye cree opina ¿no? dice ay seguramente pasó esto seguramente nada más lejos de la verdad la verdad es que ya ahorita en este momento este yo ya estoy mira no quiero sonar pretenciosa ni mucho menos pero ese tipo de cosas ya las he superado ¿no? soy persona pública por lo tanto la gente opinará le gustará no le gustará y además está en todo su derecho ¿no? pero a mí ya no me afecta o sea yo definitivamente no le paro bolas a nada de eso simplemente yo sigo trabajando como dije en algún en alguna otra entrevista ¿sabes yo qué decía? decía mi amor este hay gente que le para mucha bola a eso ¿no? y ya entonces se justifican ¿no? todo el tiempo están justificando y todo el tiempo dándole explicaciones a la gente y yo me quedo y digo no estoy fuera de explicaciones a nadie ¿a cuenta qué? o sea ¿por qué? exacto ya cumpliste como madre cumpliste en su momento como esposa eres solamente para ti y disfrutar de tu vida que la tienes ahora y disfrutar también de esta etapa que ya es musical muchos te ubicamos aquí en México en la parte de las telenovelas ¿qué ha pasado con esa línea? ¿por qué ya no te vemos tanto en las pantallas? mi amor porque porque es que el mundo digital se ha apoderado de todo o sea yo creo que hasta las mismas productoras se han dado cuenta que que ahí bueno hay un nicho en la televisión pero que todo se vino acá a las plataformas digitales ahora si tú no estás en las plataformas digitales estás muerto claro o sea todo está aquí o sea en streaming en Zoom en Google Meet las reuniones antes las reuniones de business y demás eran presenciales ¿no? los we work y todo eso ahora todo eso va a desaparecer entonces ¿está bien los melodramas? ¿o no? ¿cómo? ¿extrañas los melodramas? no me gusta más lo que estoy haciendo ahora ¿sí? no, no yo soy muy agradecida a mí me encanta y pues nadie me va a poder quitar que fui la potra zaina que hice cielo rojo que hice despertar contigo que hice gata salvaje secreto de amor sangre de lobos la casa bueno hice muchísimas decisiones la tormenta o sea he hecho muchas cosas o sea eso no me lo quita nadie pero yo no puedo vivir de eso o sea yo no puedo vivir del pasado yo no puedo vivir de lo que hice eso fue ya se quedó ahí en mi hoja de vida maravilloso me aplaudo ya hoy me actualizo hoy miro observo y aprendo y aprovecho todo lo que la vida me brinda en este momento que son ¿qué? las plataformas digitales y mira que no estoy equivocada a mí me gustan mucho las plataformas porque me muestro tal cual soy ¿sabes? me muestro como soy esta soy yo ahora Cristina sin máscaras sin tapujos sin nada o sea esta soy yo esta soy yo otro aplauso aplauso fuerte para esa declaración oye qué maravilla porque incluso ya podrías dar yo creo que conferencias y muchas compañeras he dado conferencias no en muchas compañías en algunas porque no lo he ejercido de verdad pero he dado algunas conferencias transformacionales y he expresado eso me ha ido muy bien no lo ahorita no lo tengo como prioridad porque la verdad lo que quiero es hacer camino en esto de la música porque es lo que más me gusta créeme me gusta estar en los escenarios y aunque estamos viviendo un momento complicado de pandemia no importa así sea en streaming o virtual o como sea yo voy a seguir con esta carrera que tanto me gusta exacto porque además necesitan tus consejos varias actrices que se quedaron precisamente en el pasado y viven de sus éxitos de hace 40 años oye no lo puedo creer en serio pues sí sí hay varias hay todo es de saber tú debes de saber de varias también no me digas que no oye 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 de verdad te lo digo con todo respeto pero yo miro y digo por Dios imagínate oye imagínate que yo este viviera de mi éxito de Cielo Rojo no manches o sea por favor fue fue exitosísimo qué bueno me encanta que te haya gustado pero esta este es mi presente y yo aprovecho mi presente en qué en todo en potencializar orgánicamente mis redes mira que lo he hecho o sea Twitter Instagram Facebook verificado mi TikTok ahí vamos o sea quizá no tengo el alcance de muchos youtubers que están pero volando pero por lo menos yo tengo una carrera y todo lo que tengo pues es real es orgánico o sea la gente que tengo es la gente que me gusta mi trabajo la gente que disfruta lo que yo hago y pues con eso me quedo o sea con eso me quedo la verdad es que la competencia no es con ellos es conmigo misma soy yo la que trabajo soy yo la que laburo y me encanta porque soy mi propia jefe eso es maravilloso oye maravilloso yo soy mi propia jefe mi amor de verdad soy mi propia jefe yo yo manejo mi horario yo veo qué contenidos monto veo cómo cómo son las cosas me gusta no me gusta pongo aquí pongo allá hago aquí hago allá hago alianzas con algunas empresas y y y nada me gusta me gusta me gusta este nuevo presente sé que es duro pero pero tengo que reconocerlo me gusta este nuevo presente he hecho alianzas empresariales y y ahí voy ahí voy la verdad y ahora que mencionas todo el contenido que hay en redes y demás justamente parte que se queda ahora es el youtube y mucho aquí en méxico ha sonado tu nombre por ese video tan polémico de un programa que tú hacías de soy tu doble con yurka te has vuelto a encontrar con yurka después de tantos años no la verdad que no pero mira te voy a decir algo yo sé que eso se volvió viral eso fue muy escandaloso fue creado para eso sabes o sea eso fue parte del espectáculo aunque siento que eso se pasó un poquito como de la raya y y bueno qué te puedo decir no yo no yo yo no tengo nada o sea yo no tengo nada en contra ni personal con yurka al contrario este ella en algún momento cuando participamos en méxico baila fue supremamente cariñosa amorosa y y bueno estas son cosas que de alguna manera yo no sé por el medio uno acepta y después termina siendo un caos ¿no? pero no mi amor nada más lejos de la verdad no hay nada nada o sea de verdad no hay nada personal ¿no? es una cosa que yo diga no por lo menos en mi parte absolutamente nada y te arrepientes por ejemplo de ciertos proyectos haberlos aceptado no tanto de arrepentirme de los proyectos como haber aceptado jugar el juego eso me comprendo espero que me comprenda lo que te quiero decir o sea yo a mí no me asusta nada o sea yo yo soy capaz de hacer muchas cosas de bailar de cantar de imitar de jugar de hacer una parodia y simular tal cosa por algún programa de entretenimiento que creo que en algún momento lo hemos hecho todos pero sí lamento haber confiado ¿sabes? eso haber sido tan ingenua y haber confiado en que eso podía salir bien y darme cuenta que que no que no salió bien que realmente fue fue triste ¿no? fue triste fue triste más que otra cosa fue triste lamentable y pues mi amor no volverá a suceder ¿volverías a participar en otro reality eso sí? sí eso sí sí no yo no me arrepiento de haber estado en los realities que he estado he estado en México Baila que me fue muy bien he estado en Soy Tu Doble también en Colombia estuve en Tu Cara Me Suena estuve en Masterchef Celebrity y no o sea ningún ningún reality he ganado ni me importa pero cómo te has divertido yo no participo en los realities para ganar de verdad suena un poquito absurdo pero pero lo hago porque porque me parece que es es una puerta muy buena para los artistas ¿no? darse a conocer que la gente te vea te conozca en otras facetas no necesariamente la que la que saben ¿no? entonces es una una puerta maravillosa para que la gente te vea yo por eso lo he aceptado por eso lo he aceptado y bueno volviendo a la parte musical justamente ¿por qué? ¿por qué lo regional mexicano? ¿por qué estos sonidos que son tan nuestros pero que tenemos una gran complicidad con Colombia? por supuesto mi amor porque yo soy colombomexicana tú lo sabes claro yo no soy colombiana de nacimiento pero criada en México toda la vida entonces pero me refiero o sea los valoritos te han llamado la atención el pop o siempre ha sido como tu línea realmente a mí a mí a mí me gustan otros géneros también me gusta el pop me gusta la música electrónica me gusta el reggaetón el jazz me gusta el blues a mí me gustan muchos 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 géneros pero casualmente este género popular este género bandariachi me atrae bastante ¿sabes? o sea me identifico mucho con ello porque a lo mejor soy actriz porque me gusta interpretar porque porque siento que me calen el corazón porque porque me gusta me gusta cantar canciones con el corazón entonces es un género que me siento muy identificada y siento que puedo dar mucho puedo dar mucho en este género o sea quiero hacerle la oye quiero hacerle el feed a la paquita a la del barrio que además la conozco oye estaría buenísimo estaría buenísimo porque además ya hay mencionas en esta canción de excepciones que me traigan la botella de bucanas mejor que me traigan porque tengo que pasar este trapo a marco órale eso este tema autoría de cristian álvarez hugo marín edwin zuloaga y miguel ángel granada como te llega el tema ahora como como es que te llega el tema o como quien te lo da a escuchar o que onda por vecino mira vi muchos temas a mi cuando la empresa codiscos me llamó para ser partícipe del álbum triunfadores de la música popular primeramente me caí de la sorpresa yo dije no puedo creer esto es un regalo maravilloso no puedo creer no lo podía creer eso me dio la noticia en diciembre yo casi me desmayo yo dije no puedo creer lo que es esta cosa tan increíble tan maravillosa dije bueno y bueno me dieron a conocer varias canciones y cuando llegó por primera vez a mi esta canción de excepciones oh mi amor fue como si me atraparan yo sentí que esa canción era mía y yo le dije quiero esa canción para mi quiero pero ya esa canción para mi es más hasta me la aprendí rapidísimo la interpreté yo me acuerdo el día que lo hice ahí en estudio con Johan un gran productor colombiano yo lo sorprendí wow no te la esperaba que no la tuvieras bien la cántatela y yo le dije de verdad quiero que me la cante claro que te la cante échemela no lo dejé con el calzón cajitao eso no pues está buenísima y qué te parece si nos cantas un pedacito aquí para el público de Witsi TV claro claro mira no me hablen de amor eso ya no tengo ganas no me hablen de amor mejor hablemos de bucana ya tomé la decisión estoy muerta pa'l amor me arranqué hasta el corazón ¿por qué? siempre la estocada es inminente al corazón ya yo me cansé de decepciones hablarme de amores eso ya no me interesa ponga canciones pa' beber traigan botellas y ya miramos estas mesas de cerveza ay ya tráiganlas de una vez de una vez ahora está maravillosa la verdad el video está increíble la locación de esta casa está impactante ¿dónde fue? hermosa hermosa la 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 locación divina fue hecha acá en Río Negro en una vereda en el tablacito en la casa de Andrés Peláez una casa espectacular pero mira así espectacular con unos ventanales inmensos yo cuando llegué allá yo decía Dios mío esto es una esto es una locura esto es una locura tú ahí en la tina con flores oye yo creo que tú les decías al crew saben que ya salgan si déjenme aquí con el muchachón porque está muy muy bueno todo aquí ay no me dejaron tiempo para conquistarlo y todo el mundo ahí ay apúrate 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 oye realmente ahorita el amor el amor tienes a alguien o no la verdad ahorita tienes ahorita un amor sí o no 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 la verdad no 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 tengo no tengo pareja en este momento pero no porque no 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 tenga digamos pretendientes que quieran sino por decisión propia en este momento estoy muy muy enfocada en mi trabajo estoy muy concentrada en ello y y la verdad no sé tampoco lo estoy buscando o sea el que va a ser mi compañero de vida aparecerá y y si no no importa la verdad es que siento que 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 me he enamorado de la vida ¿sabes? hoy hoy puse justamente en mi en mi historia de Instagram algo que escribió Pablo Neruda algo bellísimo donde decía yo estoy enamorado de la vida porque porque como era algo así como que yo estoy enamorado de la vida porque la vida seguirá aunque yo ya no esté o algo así no 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 pero algo bellísimo algo bellísimo porque y yo pienso así o sea yo pienso que cuando tú cuando tú te has impregnado de la gran bendición que es estar vivo de 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 todo esto que te rodea de 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 amar al planeta de amar a la gente de amar y tener empatía con todo lo que sucede empiezas a encontrarle un dulce sabor a todo lo que a lo que es ¿no? entonces yo ya no no espero nada yo no no es si aspiro muchas cosas si aspiro cumplir con mis sueños pero yo no espero nada de nada ni de nadie y a lo mejor quizá por eso todo el tiempo este me sorprendo todo el tiempo estoy sorprendida todo el tiempo gratamente sorprendida la vida me regala muchas cosas bien bonitas y yo digo oh que bien que bueno no lo esperaba pero que bueno que llegó que maravilla que maravilla ahora porque te digo esa actitud siempre te ha llevado al éxito y te ha llevado justamente al cariño del público estás en lo más espectacular de Witsi TV y queremos saber que es lo más espectacular que tiene ahora Cristina Gayner ay mi amor lo más espectacular es ay bueno tengo muchas cosas espectaculares pero pero mi amor yo creo que todo lo que yo he construido aquí desde lo emocional desde lo espiritual desde lo físico creo que que eso es lo más espectacular que yo tengo o sea este ameno interno que 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 he sembrado con base no solamente a glorias sino también a fracasos porque los he tenido he tenido grandes alegrías y también he tenido grandes pero grandes tristezas pero nunca ha cambiado la percepción de lo que para mí es la vida cada vez vivo más agradecida con Dios con esa energía vital por darme la oportunidad de que poco a poco la gente conozca un poquito de lo que soy yo de lo que yo de lo que me mueve porque creo que tengo mucho para dar mucho para dar mucho para aportar y creo que 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 esto apenas es el comienzo y es es el comienzo para para arrancar a seguir enamorando mucho más corazones estamos seguros que así será y te esperamos ya lo sabes aquí en México con los brazos abiertos esperamos ya se puedan dar estas presentaciones en vivo y en directo en los palenques en los teatros del pueblo la gente está ávida y más con esta enjundia que traes mi aura seguramente la pasarán de lo más espectacular precisamente me encantaría de verdad un saludo muy especial para ti mi amor gracias por este espacio gracias México mi México lindo y querido gracias Colombia gracias a toda mi gente colombiana que siempre han creído en mí a mi gente mexicana también aunque mi carrera en México no ha sido tan larga o sea ha sido como siete o ocho años igual creo que dejamos una huellita bonita en todos los medios de comunicación siempre te recordamos con mucho cariño sí y nada pronto nos veremos y nos daremos un gran abrazo a ti y a toda mi gente de verdad mira te mando un beso y muchas gracias por esta oportunidad gracias muchísimas gracias a ti ahora nada más hay que recordarles por favor las redes sociales y donde pueden ver el video claro mi amor o sea decirles que Decepciones están en todas las plataformas digitales pueden descargar el video en YouTube por parte de Codiscos en el canal de Codiscos ahí está el video oficial para que se enamoren de él estamos en Spotify en Deezer estamos en Music Apple en Amazon está en todas las plataformas digitales mis redes sociales todas mis páginas están verificadas estoy como Chris Gayner con doble S Gayner Twitter estoy en Instagram Facebook verificado con mi palomita con TikTok también estoy verificada así que no hay pierde amigo no hay pierde yo estoy al margen de todas de todas mis redes y también estoy en OnlyFans para todos aquellos que les gusta oye mi contenido sensual erótico sexy oye eso está buenísimo porque es lo que te digo qué maravilla que tú disfrutas en plenitud de todo tu cuerpo que es maravillosa es una belleza completa oye te espero mi amor ahí en mi OnlyFans me voy a echar los libros para que veas porque lo que subo en OnlyFans no lo subo a mis redes pero mi amor o sea somos un poquito atrevidas mucho erotismo sensualidad obviamente te quiero ser sincera yo no hago pornografía ni tampoco soy webcam ni nada ese tipo de cosas pero subo subo contenido muy bonito muy sensual erótico videos también damos mensajes personalizados o sea le damos mucho gusto a esos reales fans así que los animo para que se escriban estoy ahí igual Chris Gayner doble S Gayner mi apellido para que de verdad estén en todas mis plataformas y estemos mucho más cerca eso que bonito mi aura pues déjale por favor un beso aquí al público de Witsi TV mis amores de Witsi TV muchas gracias por tanto cariño tanto apoyo gracias mi México gracias Colombia gracias a toda mi comunidad latina aquí estoy yo estoy sobre Cristina Gayner con decepciones y espero estar realmente compartiendo mucho más con todos ustedes gracias Witsi TV un beso te mando miles de besos y gracias a ustedes por conectarse por sus corazones este videito se queda aquí en el IGTV de Witsi TV con el hashtag Witsi TV grupero ya lo saben también lo encontrarán en nuestros canales de YouTube y miles de besos ahora te esperamos en México pronto claro que sí allá me verás muy pronto te mando besos gracias 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 Gracias.